¡Dale la lengua! ¡Dale la lengua! ¡Esa es la girafa! ¡Ese es el chepata de la guerra y la galaxia! ¡Oye, qué cosa es lo más! ¡Oye, qué cosa es lo más! ¡Abre la boca! ¡Saca la lengua! ¡Con pelambre! ¡Por favor que no puedo mirar! ¡Si era franqueña y le daban pelando a él, le daban pelando a mí! ¡Ya tiene que ser! ¡Abre los ojos! ¡Ahora tengo una igua para él! ¡Lo recordar! ¡Es alternamente difícil con la música! ¡Vamos! Ven, 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 ven. Ven, ven, ven.